Hola, soy Diego y bienvenido al panel de DISPoS. En este tutorial, te mostramos cómo añadir y gestionar conjuntos de precios. Primero, haz clic en Artículos. Luego ve a Gestión de precios. Ahora estás en la vista general de sus conjuntos de reglas de precios. Para crear un nuevo conjunto de precios, haz clic en Más añadir conjunto. Se abre una nueva ventana donde puede añadir el nombre del nuevo conjunto. Para introducir el nombre, utiliza el campo de texto correspondiente. A continuación, haz clic en Guardar para aplicar los cambios. De vuelta en la vista general, asegúrate de que tu conjunto de reglas de precios está seleccionado para poder realizar más ajustes. Para asignar una ubicación o zona al conjunto de precios, utiliza el menú desplegable correspondiente. Los precios pueden vincularse a clientes. Para ello, utiliza el menú desplegable correspondiente. Durante el proceso de pago, cuando se selecciona el cliente, se aplica el precio establecido. También puedes vincular un conjunto de precios a un periodo de tiempo específico. Para ello, utiliza el menú desplegable correspondiente. Para filtrar los productos a los que deseas asignar un nuevo conjunto de precios, utiliza el menú desplegable de grupos de productos. Una vez establecidas las reglas de precios y filtrado el grupo de productos, puedes empezar a introducir los nuevos precios. Para ello, utiliza el campo correspondiente del producto bajo la columna nuevo precio. Si un artículo tiene precios opcionales, también puedes asignar nuevos precios opcionales. Simplemente, utiliza el campo respectivo del producto bajo la columna nuevo precio de opción. Si es necesario cambiar el IVA a través de la regla de precios establecida, cambia el IVA utilizando el menú desplegable correspondiente del producto bajo la columna nuevo IVA. Una vez que hayas terminado de establecer los nuevos precios, haz clic en guardar cambios para aplicar los cambios. Es posible duplicar reglas de precios para crear reglas de precios similares con ajustes. Para ello, haz clic en el icono duplicar de la respectiva regla de precios de la que desea crear una copia. Para ajustar el nombre de la regla de precios copiada, utiliza el icono de edición. A continuación, introduce el nuevo nombre en el campo de texto correspondiente. Para aplicar el nuevo nombre, haz clic en el icono de marca de verificación verde. Si deseas eliminar una regla de precios, utiliza el icono de la papelera. Se te pedirá que confirmes tu acción para asegurarte de que no estás borrando un elemento por accidente. Para confirmar tu acción, haz clic en eliminar. Para comprobar las reglas de precios definidas, haz clic en revisar reglas de precios. Verás un resumen de todos los productos a los que se aplica una regla de precios. Buscas una regla de precios determinada, puedes utilizar la función de búsqueda para filtrarla. O utiliza la función de filtro mejorada para encontrar reglas de precios específicas. ¡Ya está! Has completado el tutorial y ahora sabes cómo añadir y gestionar conjuntos de precios. Nota. Como se han realizado cambios, debes enviarlos a su sistema yendo a la configuración general. ¡A! Non- sugabificar el canal y conocí en la basicode para publicar la regla. Gracias.